Sí, aquí cantamos con amor, aquí bailamos con pasión, al ritmo de mi tumbado. Se dice que debajo de cada piedra hay un músico. Y te puedo decir que es verdad porque aquí todos los cubanos tenemos una musicalidad, cuando no es musicalidad es movimiento y cuando no es una sandura. Pero además de eso hay muchos programas sociales que ayudan a las personas a perfeccionar este talento. Cuba está lleno de artistas y también de lugares donde tú puedes aprender y desarrollar ese arte. En muchos barrios habaneros, músicos y artistas forman a los más pequeños en el aprendizaje de la música. Yo soy profesora de música hace muchos años, hace ya más de 15 años. Y enseño los tres niveles de enseñanza, nivel elemental, nivel medio, nivel superior. Soy tercera, principalmente enseño el tres. Pero hace un tiempo también estoy enseñando estimulación musical a niños pequeños, a niños de dos a cinco años. Siempre he creído en la importancia de la música para cualquier ser humano. No importa si va a dedicarse a la música o no. Soy graduado de la escuela de música y siempre me he dedicado a la enseñanza de la percusión. En Cuba se enseña música desde las escuelas de arte a todos los niveles y en proyectos comunitarios. Este proyecto de danza y percusión de Habana con Paz Danza, una de las cosas más importantes que tiene es preservar la cultura. A partir de ahí buscamos los patrones ritmáticos, es decir, las tradiciones africanas. Y estas cosas somos lo que estamos montando con estos muchachos con el objetivo de preservar nuestra cultura. Es decir, el ritmo, el talento que ellos traen, pero siempre preservando las tradiciones culturales y tradicionales. Te voy a decir algo. Yo sé que el arte lleva estudios, lleva sacrificios, lleva una superación. Pero lo que se vive aquí en Cuba, lo que sale de aquí, mira, estos niños bailan porque les gusta. Estos niños tienen un talento que nació de ellos. Y a esto me refiero con la fuerza cultural que hay aquí. Ellos hacen lo que les gusta. Y para mí, lo que te gusta, el sonido que te gusta, el arte que tú sientas, es Cuba. ¡Ay! Calienta, calienta, calienta.